En el video de hoy queremos contarte cuáles son las playas más lindas y con un color de arena muy especial ubicadas en Guatemala. Uno de los mejores lugares del Atlántico de Guatemala es Playa Blanca, ubicada en el departamento de Izabal, a 10 horas de la ciudad de Guatemala. Si buscas playas de arenas blancas en Guatemala, Playa Blanca es un paraíso. Si lo que tú quieres son actividades acuáticas divertidas y seguras, Playa Dorada es el mejor destino, ubicada en el departamento de Izabal. Cuenta con cálidas aguas, arena cuyo color se debe a las rocas doradas que se pueden apreciar en toda la playa. También está Playa Punta de Manavique. Dentro de sus áreas se pueden apreciar diferentes arrecifes marinos, manglares y pequeñas lagunas de agua dulce. Ok, ahora cuéntanos en los comentarios si tú ya conoces una de estas playas o si te gustaría visitarlas. Sígale aquí para más contenido. Yo soy Alexandra Roque.